Hola que tal, nuevamente quise conectarme con ustedes y quiero comentarles a todos que mi motivo nuevamente de este Facebook Live es para decirte que Dios te ama, Jesús te ama, Jesús es el camino a la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por Él estoy muy feliz para todos mis amigos que siempre se conectan y oramos para todos aquellos que entra el amor de Dios en tu corazón y que esta palabra te pueda llegar porque hay momentos que estamos tristes, nadie nos da una palabra de aliento lo que hacen es como que te gusta discriminarte o decir es farándula, lo que estás haciendo es un protagonismo pero predicar a Cristo no es farándula, tampoco es que necesito un puesto en algún lugar en Nicaragua para poder tener la salvación en mi corazón y si la estoy compartiendo hoy es porque quiero darle gracias a Dios en todo momento, en todo momento poder brindarte una palabra de aliento y es que yo sé que Dios tiene algo grande para Nicaragua yo sé que Dios tiene algo grande para Ucrania yo sé que Dios tiene algo grande para nuestros presos políticos que sufren a diario y estoy desde la cocina estoy desde la cocina preparándonos un arrocito caliente preparándonos un pollito para darle un sabor diferente a la vida para decirle al Señor hoy es un momento muy precioso para darle gracias a Dios Pedro Luis Ortiz Reyes que tal dice muy cierto Junior González lo que están diciendo y Dios es Dios es Dios amén Pedro Luis saludo dice un fuerte abrazo gracias por esos fuertes abrazos yo los recibo Gudiel Samuel espero que estés bien José Pérez gracias José un abrazo a la distancia de corazón mi hermano por conectarte siempre a la página por compartir puedes opinar estás en todo tu derecho y sobre todo bendigo a tu familia en el nombre de Jesucristo bendigo a la familia de todas las personas que se conectan en este momento y todos los que miran este video déjame decirte Dios está en tu casa hoy Dios está en tu vida hoy Dios está en tu trabajo Dios está en tu alimento Dios está en todo momento aún en las dificultades más grandes que estés pasando Dios está ahí yo hoy lo estoy haciendo de diferentes maneras porque creo de que hablamos de la lucha en la mañana hoy quiero hablarte de algo diferente hoy quiero hablarte de aquel que murió en la cruz del Calvario pero al tercer día resucitó con poder y gloria demostrándole al enemigo que él es el poderoso de Israel el poderoso gigante Dios es grande en todo momento Dios va a administrar tu vida Dios va a hacer cualquier dificultad que tú tengas el Señor es todo lo hace posible hoy me he dado cuenta que el estar acá en los Estados Unidos de Norteamérica no solamente es un símbolo de fe no solamente es un símbolo de lealtadio sino que también es un pacto que Dios ha hecho en mi vida porque yo nunca creí entrar a los Estados Unidos pero yo lo creo que es como una tierra prometida he creído en los milagros de Dios y he creído que el Señor va a hacer algo totalmente sobre Nicaragua a como dice en esta camisa Nicaragua he creído que Dios ha peleado la buena batalla y también le dará la batalla a Ucrania Dios no va a permitir que ningún enemigo que venga del Carmen que venga del más profundo de abajo intervenga en los planes de Dios los planes de Dios es tan perfecto que él tiene el momento preciso que le dará la victoria a Nicaragua como cuando triunfó el pueblo de Israel saliendo de la casa de Faraón donde había señores hambre había una desesperación una esclavitud total donde el Faraón creía ser el dueño y señor del pueblo de Israel de los hijos de Israel de la descendencia de Abraham de Isaac y de Jacob hoy Dios es Dios hoy, mañana y siempre pero hoy Dios está trayendo algo diferente a nuestra vida y hay que hay que mantener encendida esa llama tanto espiritual como siempre los físicos de decir Dios es el quien pelea las buenas batallas por todos nosotros ¿cómo estás Andréita Lanusa? una fiel seguidora Andréita Lanusa siempre ha estado pendiente con todos nosotros me disculpan no se vayan porque hoy es un día de victorias es un día donde Dios tiene que darle la victoria a nuestros presos políticos y la loba feroz cumple creo que son 43 o 45 años hoy cumple la loba feroz año y un abrazo a la loba feroz a Eduard Lacayo hacia las celdas 300 las máximas 300 a nuestro hermano de lucha déjame decirte Eduard el Señor está ahí el Señor es tu pastor y nada te faltará Dios te bendiga Eduard Lacayo por cumplir hoy 45 años de vida Dios te dará la victoria tú lo verás con tus ojos y todos los presos políticos que lleguen a ver este video déjame decirte Dios está respondiendo a tu llamado Dios está respondiendo al llamado de las madres sufridas que perdieron a sus hijos de las madres que iban a ver a sus hijos a las celdas donde están presos injustamente hermanos Dios está ahí Dios está haciendo un milagro y estamos orando grandemente aún en las iglesias estamos orando nosotros en casa pidiendo una hermosa victoria sobre Nicaragua sobre nuestros presos políticos que lo han sufrido nuestros presos políticos se merecen lo mejor señores porque cuando salgan de acá señores no con una indignización no vamos a ser felices a las madres que perdieron a sus hijos pero en caso que se pueda ayudarle si se les va a ayudar obviamente pero algo muy importante señores que tienen que pagar los que mataron en el 18 de abril a gente inocente a niños como Orlandito Córdoba a Alvarito Conrado a Mojica y a todos aquellos hermanos que sufrieron a manos del régimen Ortega Murillo tienen que pagar también porque la palabra de Dios dice que Él dejó las leyes en esta tierra pero también Él quita y pone reyes y es hora de que Señor actúe sobre Nicaragua sobre estos par de psicópatas asesinos violadores del Carmen que creen que van a ser eternos y que son los dueños de Nicaragua señores los dueños de Nicaragua tienen un solo nombre y apellido es yo soy el que soy dijo Jesucristo cuando le hablamos dice es el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ese es el dueño de Nicaragua de nadie más señores más que de Jesucristo quien murió en la cruz del Calvario venciendo a la muerte por nuestros pecados Él resucitó al tercer día dándonos la victoria que necesitamos un minuto no se me vaya porque si usted se va perdió la bendición ya te lo digo les quiero mostrar preparando un arrocito verdad de una manera humilde quiero darle agradecerle a un hermano Celestino creo que es que se llama Aristide perdón Aristide pues se acordó de mí y me hizo un regalito y sin necesidad de haberle pedido porque yo creo que la gente se confunde muchas veces nosotros siempre tuvimos el coraje el valor el amor de poderle ayudar a otros pero nunca pude recibir nada para mí porque yo siempre sabía que la gente iba a decir sí es un ladrón es un vividor se ha robado ha hecho un montón de cosas algo que nadie ha podido probarme porque hasta el día de hoy Junior González ha dado la cara no se ha ocultado de nadie y no tiene una cola que le pisen y diga que fue sandinista que le trabajé al gobierno oh señores me vieron andar en cosas que no debí porque nunca en la vida mis padres me inculcaron valores principios tanto morales como éticos como una transparencia total por eso te he dicho hoy órale a Dios no importa las necesidades que estés pasando no importa el desierto que estés pasando recuerda que el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto pero no crean que se quemaron del sol no crean que no había agua el padre el Dios de Abraham el Dios de Isaac y el Dios de Jacob de día le mandaban nubes los cubrían las hermosas nubes no permitía que el sol les quemara y de noche iba una luz resplandeciente el Espíritu Santo le mandó codornices para que se saciaran les mandó el maná les mandó el pan para que comieran porque vamos a estar afligidos porque vamos a estar tristes Dios es grande Dios es maravillosa Dios es maravilloso perdón y algo muy importante las maravillas de Dios son incomparables pero esta camisa dice Nicaragua soy nicaragüense por gracia de Dios soy puro pinolero pero también oro por Nicaragua y lo estoy haciendo en este momento cocinando un arrocito deleitándome con un arrocito y me disculpa porque se me puede quemar ok ya les voy a mostrar como va quedando mi arroz vamos a echarle un poquito de agua porque nos hace falta bueno ya casi nuestro arroz está les voy a mostrar como va quedando ¿verdad? ¿vean? ese arrocito la bendición de Dios y también un pollito ¿verdad? un pollito a ver si les gusta díganme jajaja 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 están con hambre ¿verdad? jajaja 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 así es hola ¿cómo estás? está Luis Damari Rosales ¿qué tal? Dennis Altamirano también creo que está Elmer creo ya vamos a ver cuántos están conectando hoy señores Dios está abriendo puertas Elmer Mayrena ¿qué tal? bendiciones mi hermanazo hasta Somoto Telicreos no me equivoco ¿qué les digo? hay que dar gracias hay que dar gracias en todo momento hay gente que no hace ver menos hay personas que creen que nosotros no podemos pues ya que mi amigo vino y nos dijo Junior vamos a trabajar voy a poner el capital vamos a tratar de de vender nacatamales vamos a vender nacatamales mañana y ricos nacatamales mañana vendemos nacatamales vamos a vender quesillos también aquí en Houston así que oren por por todo lo que Dios tiene para nosotros y esperemos que nos vaya bien verdad porque eso es lo que nosotros queremos y seguir adelante también porque obviamente que les digo es algo que yo le pido a Dios todos los días para poder seguir adelante no están pagando bien está está bien malo el trabajo un poco se están aprovechando mucho de las circunstancias del emigrante seguro que no están dando lo que lo que nos corresponde y que les digo uno hace lo que puede ahí uno va poquito a poco poquito a poco pidiendo la dirección a Dios que yo sé que nos va a ir bien mañana para los que tienen amigos en Houston díganle que Junior González mañana va a vender una catamales pero dígaselo dígaselo yo me voy dando cuenta cuántas personas van compartiendo la transmisión yo le voy a decir algo usted comparte la transmisión hoy usted va a ser muy bendecido y no porque Junior lo diga sino porque usted le está dando un mensaje de esperanza un mensaje de paz a otros hermanos que en Nicaragua lo necesitan es necesario señores que compartamos el mensaje de Dios por un minuto no importa que te llamen loco que te llamen protestante que te llamen católico adventista no importa lo importante es que usted comparta el mensaje a nuestros hermanos para que nuestros hermanos oren por Nicaragua y puedan entender que los del carmenterio no van a salir si no es con ayuno y oración y podamos orar podamos siempre pedirle a Dios la sabiduría si los que están en Nicaragua pueden ayudarle con un poquito ayúdenle aunque sea con unos 300 500 pesitos ellas necesitan ayuda Vilma por favor gracias Vilma un fuerte abrazo igual dice Carmen López Rodríguez que Dios te abra puertas de bendiciones y vendas todos los nacatamales amén que bonito vean que bonito aprendamos a bendecir a otros eso es importante eso es importante bendecirlos unos a otros la palabra de Dios dice de la gracia da de la gracia recibe cuando vayamos a ayudarle a alguien ayudémosle sin esperar nada a cambio Vilma es una buena guerrera de Nicaragua una mujer que ha estado parada en la lucha ella ha estado mal de salud con una depresión a veces tiene trabajo a veces no y ella me ha pedido ayuda pero lamentablemente con todo lo que ha pasado no he podido ayudarla yo estoy pendiente yo estoy pendiente que le voy a mandar un cariñito en cualquier momento pero para los que están en Nicaragua y pueden ayudémosle a Vilma María García Martínez por favor Don Elmer o alguien que quiera apoyarla esto en Nicaragua si podemos compartir un granito de arena hacerlo creo que tenemos que hacerlo porque si la palabra de Dios dice en el gran mandamiento porque hay un mandamiento hermoso lindo que de ahí se dependen todos los mandamientos para mí dice amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo entonces de ese mandamiento señores podemos hacer la diferencia en ayudarle a otros hermanos de lucha gracias a las personas que están conectadas y están recibiendo el mensaje que bonito quiero decirte que Dios bendiga tu casa que Dios bendiga tus hijos tu esposo y si no tiene pues que bendiga tu vida que bendiga tu mamá tu papá que bendiga toda tu descendencia el salmo 103 1 dice bendice al mamí a Jehová y bendiga todo mi ser y su santo nombre bendice al mamí a Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios ahí en tu beneficio va tu chancho tu perro tu vaca tu pollito todo lo que tengas todo tu beneficio Dios es grande Dios es maravilloso y por qué no tomar en cuenta Dios en todo momento aun cuando respiramos el aire que nos da para las personas que están abatidas que están tristes por qué no orar por nuestros hermanos que están exiliados en Costa Rica por qué no orar por nuestros hermanos que han salido emigrando hacia este país por qué no orar por nuestros hermanos en Panamá que han sufrido Don Elmer Mairena por favor si tratas de conseguirmele una ayudita por favor Elmer a Doña Vilma María García te pones en contacto con ella nos ponemos en contacto los tres pero señores ayúdenla ella necesita ella es una luchadora de la patria y no nos quedemos con la conciencia que después si quisimos ayudar y no quisimos perdón que pudimos ayudar y no quisimos señores hay que tener mucho cuidado Andrea Lanusa que dice Andreita voy a leer lo siguiente perdón Elmer dice correcto mi hermano para eso estamos gracias Elmer Andrea Lanusa dice si Junior ayudar a los verdaderos hermanos de la lucha pues hay muchos estafadores hay que tener cuidado claro que si Andreita pero Doña Vilma no es estafadora Doña Vilma es una mujer que está sufriendo mucho ella pasó algo muy grande en Nicaragua y es luchadora de la patria porque me consta ella necesita ayuda Osman Locke que Dios bendiga en todo momento tu familia porque creo que es necesario hacerlo creo que es necesario bendecir a otros a veces no lo hacemos ¿saben por qué? porque a veces somos tan egoísta que decimos si a mí no me bendice ¿por qué tengo que bendecir yo a otros? y hoy es un día para hacerlo este maratón es de una hora para los que puedan estar bendecidos para los que puedan compartir también usted dele gracias a Dios dele gracias a Dios ¿saben por qué? porque de que me levanté le dije a Dios Señor gracias por el aire que respiro gracias Padre porque el aliento de vida que tú me diste todavía está en mí Señor gracias porque mi madre está bien y que hace como unos 20 minutos antes de transmitir transmitir perdón ella se estaba deleitando con mi hermano verdad la invitaron a la casa tomándose una rica sopa de gallina india señores que ay Dios mío que difícil pero yo le dije al Señor gracias es necesario poder ayudar a otros en lo que se pueda y cuando usted esté comiendo haga como Junior González hace la palabra de Dios dice que lo que hacemos con la mano derecha que no lo hace para la izquierda pero a mí me gusta contar historias a mí me gusta contar historias que me han pasado y que 500 800 camisas a Nicaragua hay un amigo que me está pidiendo que vaya a España también voy a llevarlas a España voy a llevarlas de regalo no de venta de regalo ya tengo a mi gente que siempre se conecta que siempre me está dando una palabra de aliento que siempre comparte la transmisión esta transmisión deberían de compartirla porque esta transmisión no es una transmisión cualquiera esta transmisión es para decirte que Jesús te ama y déjame decirte que aunque estés pasando la dificultad más grande de la historia Dios tiene el control en todo momento y sabe cómo bendecirte Dios te va a bendecir no importa que te digan loco si hay muchos influencers que los comparten haciendo estupideces cuando me dio COVID en migración acá en los Estados Unidos ojo con esto que Dios les bendiga